Presentamos el método lavado de manos de alta velocidad. Ahora tiempo, agua, energía y ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Comenzamos alineándonos en el fregadero a seis pies de distancia de los demás. La primera persona abre la llave de agua a flujo leve, se moja las manos, la sacude y toma un poco de jabón. Luego se mueve hasta el final de la línea mientras se enjabona y continúa la siguiente persona. Manteniéndose a seis pies de distancia de los demás, continúe frotándose las manos a medida que avanza en la fila. Lávase las palmas, el dorso de las manos, entre los dedos, las muñecas, los pulgares y las uñas. Cuando vuelva al fregadero, enjuague bien. Agarre una toalla de papel a medida que se aleja del fregadero. Séquase las manos, luego tire la toalla de papel a la basura. Use el método lavado de manos de alta velocidad al inicio de los turnos y después de los descansos todos los días. Con la práctica, su equipo se volverá más eficiente y tendrán la confianza de que todos contribuyen a la seguridad de los alimentos que manipulamos y a nuestro propio bienestar. ¡Gracias!